Somos sede, exactamente. Lo hicimos en el 16 y ahora nuevamente nos toca hacer sede. ¿Y qué significa hacer sede de este tipo de juegos universitarios y del intercambio sobre todo que se da? Mira, la verdad que para nosotros, como todo, es un desafío lindo porque, bueno, se sabe que algo hicimos bien para volvernos a hacer en dos años, digamos. Estamos muy bien organizados hasta ahora y, bueno, este juego tiene una particularidad que es competencia, convivencia y, digamos, compañerismo. Tiene un poco de todo, digamos, ¿no es cierto? Vienen a competir, pero también no nos olvidemos que son jóvenes estudiantes que también vienen a hacer camaradería. Entonces, digamos, se tiene todo eso en cuenta y son jornadas lindas, tanto de lo deportivo como en la camaradería, en poder conocer. También es bueno mostrar esta parte de la universidad que el deporte une y es bueno para el estudiante y principalmente también es bueno que participen todas las privadas, todas las universidades privadas de Mendoza, junto, bueno, con las de la región, ¿no es cierto? San Juan, Chilecito, La Rioja, Villa Mercedes, la UTN que participa con gente de acá y la gente de San Rafael y la de San Luis. Una jornada linda, son cuatro días, 1300 aproximadamente, el número final lo tendremos en los próximos días de atletas y, bueno, eso es un poco, digo, en líneas generales los juegos. Adrián, y de aquel 2016 y su balance respectivo que se debe haber hecho, ¿qué se ha cambiado, qué se ha mejorado y qué se ha propuesto para que Mendoza otra vez reciba a estos deportistas? Mira, los otros tuvieron, por ahí, bueno, con el segundo que tenemos que hacer dentro de esta gestión, hay algunas cosas que lógicamente hemos mejorado, principalmente con el servicio, a lo mejor hacia los de afuera, hemos mejorado todo el sistema informático que tiene que ver con carga de datos, tanto de resultados como de listas de buena fe, y bueno, y también hemos mejorado, creo, un poco, digo, un poco porque los otros fueron buenos, pero me parece que ahora hemos dado un saltito más en los escenarios deportivos donde se va a jugar. Entonces eso también le va a dar un marco diferente. ¿10 sedes son las elegidas para participar de estos juegos? ¿Cómo? ¿10 son las sedes o los escenarios al menos que se van a utilizar a lo largo de estos cuatro días? Claro, sí, sí, sí. Son 10 sedes donde la gran mayoría y la concentración más grande la tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Pero bueno, acá hay que destacar que hay mucha gente que nos participa con escenarios, con la cancha deportiva, y que por ahí tiene mucho que ver, que lo hemos tomado y le hemos invitado a varios, tanto municipios como clubes, en que sean parte de esta fiesta, y bueno, ellos lo entendieron así, la verdad que es un gusto que tanto se lo nombro porque me parece que es bueno que la Municipalidad de Capital colabore, la Municipalidad de La Cera, el Jockey Club, Regatas, el CEDAR, que es el centro de alto rendimiento de rugby, que todos ellos estén, no me acuerdo ahora si Regatas, ya lo dije, bueno, no me acuerdo si hay algún otro escenario que tenga que ver con este juego y me esté olvidando de alguna institución, pero bueno, esto es parte de que lo hemos hecho mucho en colaboración con ellos, ya que el presupuesto si bien no nos daba un poco más para alquilar, entonces ha sido parte de este trabajo en conjunto, tanto con el gobierno como con los clubes para poder dejar los mejores escenarios deportivos. Adrián, y aquellos atletas o deportistas que vienen de otras provincias, ¿dónde van a estar albergados? Ellos están alojados en hoteles, como el presupuesto de la Nación contempla, solamente para las universidades nacionales que vienen de afuera, ellos están alojados en distintos hoteles, que hemos hecho también una ingeniería, nuestro coordinador de turismo ha tenido que hacer una ingeniería grande, porque son todos hoteles casi de tres estrellas, para que tengan comodidad, para que estén bien, y bueno, después los almuerzos y las cenas son en nuestro comedor universitario, que también está muy involucrada toda la Secretaría de Bienestar, lógicamente con este juego, y bueno, van a tener una buena estadía, creo que estamos armando todo para que sea una buena estadía, van a estar en hoteles, almuerzan y cenas en el comedor universitario, el desayuno, lógicamente, en el hotel, tenemos el traslado interno, también ya garantizado que es de hoteles a los escenarios deportivos, como también el traslado, también nos corresponde a nosotros, de cada provincia hacia el lugar donde se aloja. ¿Está previsto una ceremonia inaugural, algún acto? Hay una ceremonia inaugural, sí, que es el lunes 5, a las 20 horas, va a ser una inauguración sencilla, pero me parece que va a ser muy emotiva, que es lo que estamos buscando. ¿Dónde va a ser esto? ¿Cómo? ¿Dónde va a ser esto? En el club nuestro, en el club de la Universidad Nacional de Cuyo, ahí casi al finalizar la jornada del día lunes, haremos el acto de apertura de los Juegos, y después habrá una cena de camaradería, alguna cosita principalmente para la gente de afuera, digamos de la provincia, y para las autoridades, más allá de que cenan todos los chicos, digo, de las universidades nacionales, pero las autoridades de las universidades, que también privadas, que también han puesto su granito para que esto también se pueda dar. Entre las sedes o los escenarios, también el gobierno, la municipalidad de Ciudad, y tanto las heras, ¿han propuesto sus respectivos escenarios para poder participar de esto? Claro, claro, por eso te decía que lo agradecía, porque está en los gimnasios, la acera consiguió un predio para poder hacer el fútbol, se hace ahí en el Cuervo, pero bueno, por un convenio que tiene con la acera, es un escenario que nos sale gratis, las cuatro canchas que nos van a brindar, el Cuervo, digamos, es por un convenio con la municipalidad de ellos, con la acera, así que la acera pone, Capital pone los escenarios, la federación de box, me he olvidado, la federación de box, también se juega el básquet, en regata se juega tenis de mesa y natación, y se corre en natación, el estadio de atletismo provincial, la subsecretaría pone para hacer todas las jornadas de atletismo, el jockey club, el tenis, y bueno, las demás disciplinas se juegan todas en nuestro escenario, Ah, y me olvidaba, justo de pasando acá, que estoy con el machete en la mano, Anzorena, es otro club que nos presta las instalaciones para poder hacer el básquet. Ajá, fantástico. Y lo que pasa es que son muchos deportistas y muchas disciplinas, ¿no? Son 12 disciplinas. Son 12 disciplinas, a mí es un juego que me ha atrapado desde lo personal, desde el primer honor que realizamos, pero igual después los nacionales, o como nos ha tocado ir con la delegación nuestra hacia otra provincia, me parece un juego que si se proyecta y se va perfeccionando cada vez más, puede ser por ahí y terminar en algún momento con un gran logro de que el deporte universitario tome mayor ímpetu, por decirlo de alguna manera. Seguro. En el olimpismo, en algún, en alguna, por alguna disciplina, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Que sea, si esto es un proyecto a largo plazo. Por supuesto. Creo que va a ir dando cada vez más frutos al deporte en general. Y es muy importante. Que sea universitario. Seguro. Yo solamente por ahora, pero creo que puede ir ganando otros espacios. Venimos de unos Juegos Olímpicos de la Juventud donde los chicos hacían hincapié en educación y en deporte. Y la verdad que la conjunción es fantástica. Y poder conseguirlo a nivel universitario, qué mejor aún. Adrián, te agradecemos mucho el contacto telefónico. Lo que necesites en la difusión de este nuevo regional de la Universidad Nacional de Cuyo, que está a la altura, como siempre lo está Mendoza. La mejor de las suertes y darle para adelante para seguir difundiendo este tipo de actividades. Bueno, muchísimas gracias. Y tal cual como decís vos, la educación y el deporte creo que es la manera para que el país y los estudiantes, o las autoridades entiendan que son los caminos que llevan a un país a ser cada vez más grande, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, saludos a ustedes. Gracias. 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 Gracias.